DJ Diles que a su hija yo voy a llevar al cielo Y vete acostumbrando a que a veces venga pedo Si no en esos momentos donde te diga te quiero Porque debes de saber que en el pecho tengo una roca Ahorita vengo pedo y quiero besar tu boca Vete acostumbrando muchachita, tú me quieres se te nota Y vete acostumbrando a mi detalle, te lo digo Y diles a tus padres que tienen un nuevo hijo Que no les interesa si ando chueco, ando derecho Diles que a su hija yo voy a llevarla al cielo Y vete acostumbrando a que a veces venga pedo Si no en esos momentos donde te diga te quiero Porque debes de saber que en el pecho tengo una roca Ahorita vengo pedo y quiero besar tu boca Vete acostumbrando muchachita, tú me quieres se te nota Ahorita vengo pedo y quiero besar tu boca Ahorita vengo pedo y quiero besar tu boca